Hola, yo soy Rafael Zamora, soy integrante de la compañía folclórica sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura. Estoy aquí para hablarles un poco sobre mi experiencia a la hora del montaje de Nayarit Mestizo a cargo del director del ballet de la ciudad de Tepic, el profesor Sergio Eugenio García. Durante el proceso del montaje adquirí una nueva visión de lo que es el folclórica Nayarita, desde la técnica del zapateo hasta la interpretación de los bailes. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer al maestro Sergio Eugenio por dedicarnos su tiempo y transmitirnos conocimientos dancísticos. A mi directora Olimpia Chávez y al profesor Yair Padilla por explotar nuestro potencial y permitirnos aprender a interpretar de la manera más pura el folclore de las distintas partes de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Eugenio García, soy director del ballet de la ciudad de Tepic y me congratula estar con ustedes, platicar la grata experiencia que tuve de trabajar con la compañía folclórica sinaloense. En el proceso creativo de la danza, los coreógrafos nos encontramos con factores determinantes como es la disciplina grupal, los métodos de enseñanza y aprendizaje y sobre todo cuando vamos de un estado cercano que nos divide solamente la geografía y no nos divide la forma de ser, de pensar y todo, pues a veces encontramos facilidad para hacerlo. Pero una de las características principales que ha tenido la dirección y la dirección de la compañía folclórica sinaloense ha sido la madurez que ha alcanzado el grupo a nivel nacional e internacional. Es más, felicito a todo el elenco por tener una personalidad que la reflejan escénicamente y más como lo hicieron para aprender los Zones Mestizos de Nayarit. Muchas felicidades para todos y disfruten de Nayarit Mestizo. Gracias. 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 Gracias.